Y esas páginas han pedido, hasta ahora ni siquiera he comprado apoyos, simplemente la serie de proveedores han pedido. Y secuales como cláusula, antes de pagar y poner un formulario tienen que pasar a verificar si hay stock. Si recién se hay stock, automáticamente recién se hace el Invoice Paypal. Hay páginas inclusive que son más repetitivas, ni siquiera paga un formulario para que tú verifiquen si tienes la montadería y entras a Paypal y con Paypal creas un Invoice mecánico. Y recién le mandas el Invoice y recién le haces el envío a los dos o tres semanas, por lo que se demore el envío. Entonces lo que vas a hacer en este momento es tu página, la configuramos con Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita que permite ver cuántas visitas tiene cada producto. Entonces yo lo que voy a hacer es con 100 dólares consigo unir a muchas visitas. Lo que quiero ver es que me diga a qué producto utiliza más fix. ¿Cuántos proponeros envían? ¿Qué producto más pidieron? Entonces, no necesariamente tengo que ya tener alianzas cubiertas como el proveedor, no necesariamente tengo que coquearme de mercadería. Simplemente con una página simple, pantalla, puedo ver el comportamiento. Es más, si ni siquiera quieres comprar mercadería, siempre tienes una página, digamos, lanzamiento, septiembre, 2015. En este caso allá es, este, ¿cuánto año te parece, no? En viernes. En viernes. En viernes. Está como acá, ¿no? Entonces, y poner los productos y simplemente, en viernes. Cuánta gente le ha hecho tiene cada producto. Nada más. Y con eso vemos si el producto ha sido aceptado o aceptado, ¿no? Inclusive se puede poner en la página Facebook para que esta gente ponga en sus comentarios. Entonces, se puede hacer un producto modificable inclusive con una página web. Y empezamos a que esté en el mercado. Y otra persona de la clase tiene un producto, tiene un negocio, y está pensando cómo hacer un producto medio viable, ¿verdad? De repente que, por ahí, esté interesado en lo principal. ¿Por qué importación? Por eso, ya. De todos los productos que van a traer un producto. Es decir, la estructura de celular, ya que es muy escala. ¿Sólo antes de ver ese producto, la página web de esa red de casa se parece a su producto? Sí, así es. Una cosa importante cuando somos importadores, es que nos gusta traer todo. El problema es que la gente más cree cuando una empresa se especializa en algo. Si, por ejemplo, yo quiero comprar navajas para exploradores, voy a tener especialista en navajas. Porque me parece que tiene más habilidad, o tiene más conocimiento. Que una es que vamos a ir a radiochar que vende todo tipo de productos. Entonces, sí es bueno que tu tienda sea especializada. Pero si tienes esos cuatro productos que tienes que hacer, tres o cuatro páginas, ¿de acuerdo? Nada más. ¿De acuerdo? Que las haces gratis. Te toma tiempo, pero lo pones por separado. Te nunca juntas. Y empiezas a ver cuáles son los mejores. Entonces, es tiempo, obviamente, pero en todas partes las respuestas. En el caso de una consultoría, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Qué hacen los clientes? Que dicen, para vender a una empresa, tengo que hacer una empresa, ¿cierto? Y tengo que tener un equipo de profesionales. Que con el cual, supuestamente, una oficina y un producto, una solución. Por ejemplo, en el caso del ID. Ok. Pero la primera pregunta es, la primera hipótesis que tengo para ver es. Realmente, la solución que te voy a presentar a tu servicio, ¿te va a gustar a la gente? ¿A los colegios? No lo sabemos. Entonces, hacemos todo el negocio, creamos toda la empresa, y no les gusta. Entonces, como que hemos empezado a revés. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo mínimo que tienen que hacer es, de repente, primero, sacar una consultora con negocio. O por último, hacer una reserva de nombre. Con la reserva de nombre, o persona jurídica, solamente pagando los 28 soles. Ya saben de qué empresa daría más la puedo usar. Y cada 30 días, simplemente, la van renovando. Entonces, tú vas a la empresa diciendo, ¿no? Esto hay información de una empresa, esta cacifista, que tiene este nombre. Contar razón social. No tienes por qué de ayuda a uno. Entonces, ellos piensan que la empresa ya existe. Está en proceso de generación. Y con eso haces tu representación, tu brochure. Y hablas con amigos. Con amigos, que tengan... Que les pides el favor, de ponerlos como constructores asociados. En tu página web, en tu portafolio. Que, obviamente, perciben sus imágenes, fotos y todo lo demás. Entonces, tú vas con el equipo de tu empresa, que todavía no se equipó. No te presentas. Y al presentarte, empiezas a preguntarle al cliente o al colegio, que es lo que quiere. Y si te funciona, o te liga, digamos, una venta o un servicio, automáticamente corres a organizar la empresa. Y ya, tengo unos amigos para analizar lo que va a hacer. ¿Se puede hacer una llave internacional? También. De vez se puede hacer eso. Entonces, hay muchas maneras de empezar a probar. Lo que nosotros empezamos a enviar. ¿En el nacional nacional, ¿cuál es para el caso de las categorías? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, también. También buscas con las categorías. Se busca con la fecha de loco, con los nombres también se busca. Y puedes hacer con otra persona que tenga una empresa, un colegio, que le mande a ellos. A mí me paran agarrando de colegio digno de otros institutos y me piden reportes. Pero ya sé que son las empresas estudiantes. Igual. Es parte del mercado que ellos estudian. Entonces, se puede trabajar acá. Entonces, esta es una buena manera, en realidad. Entonces, tarea para la asesoría, en realidad, es que ustedes tengan una idea de qué tipo de productos se puede realizar el mismo viable. O caso contrario, en nuestra tarea, es también trabajar el producto mínimo viable. ¿Correcto? No. 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 Gracias.